Mira, aquí tenemos en la toma de mi compañero Julio Cajero a la gente del lado derecho, cómo se está despidiendo, compañeros blancos, el último adiós, ¡hasta luego! Está la gente saliendo poco a poco y es que esto se va avisando de boca en boca y la gente pues está previniéndose para salir a darle la despedida a Silvia Pinal en su caravana fúnebre hasta allá, hasta el Palacio de Bellas Artes. Aquí tenemos más gente, más personas que han salido precisamente a saludar a Silvia Pinal. Mira, aquí podemos ver muchos de ellos, yo no sé si se pusieron de acuerdo con algo blanco, compañeros blancos se están despidiendo. Mira cómo ves aquí a la gente a lo largo del Eje 10 Sur, la avenida San Jerónimo. Justamente la familia o los allegados hablaban de estos pañuelos que les gustaría pues la gente los tuviera para poderlos despedir. Entonces, qué bueno y qué bonito ver el mensaje que está llegando y que seguramente se pueda unir más gente conforme vamos avanzando en esta transmisión. Así es, y avisarles que vamos a pasar pues precisamente por toda la avenida Universidad, vamos a llegar a Miguel Ángel de Quevedo, posteriormente a Río Churubusco y en el Eje 8 Sur donde están todas estas plazas comerciales, ahí se va a dar vuelta a la derecha hasta el Eje Central para que vayan previniéndose si quieren pues saludar a esta diva del cine mexicano que va a pasar por última vez en estas calles, que son sus calles porque la señora es de la zona del Pedregal y pues va a ir hacia el perímetro de la zona centro. Así es que pues ya estamos a nada, a unos cuantos metros de pasar por la puerta de imagen televisión. Aquí puedes ver a la gente como pues está despidiéndola, el gran cariño que le tienen, por supuesto. Mira, aquí está la convocatoria de globos, flores y también pañuelos blancos. Aquí lo vemos, aquí está pasando, aquí está sumando a nosotros también. En este instante por la puerta de imagen televisión, estamos ya, es un segundo para que veamos nuestras instalaciones, dónde está pasando, estamos las instalaciones de imagen televisión y de grupo imagen multimedia, dónde está pasando nuestra gran diva, nuestra gran Silvia Piran, y así. Y hay que aplaudirle también, sí, claro. ¡Bravo! Gracias por tanto, gracias Silvia Piran, gracias. Aquí la gente ha salido con flores a despedirla, con pañuelos nuevamente. Por supuesto, esta unidad habitacional pues tiene muchísima gente, vemos de todo, personas pues ya mayores, personas jóvenes, niños. Hemos visto de todo aquí que han salido a darle un aplauso al paso de esta carroza fúnebre en la que va pues precisamente por la avenida Universidad, ya muy cerca de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!